Pero había noticias, la petición de residentes a la referida zona se ha hecho eco en varias ocasiones sobre el deterioro que presenta este poste y que constituye un peligro para los residentes en la zona. Fuera de cámaras, comunitarios expresaron que esperaban que para el mes de diciembre pasado fuera cambiado, pero el desurni se ha dirigido a la zona para buscar alternativas y buscar solución a esta situación. La condición de este poste del tendido eléctrico pone en riesgo a los residentes en esa área y especialmente a los que viven en las cercanías de donde se encuentra, ya que en cualquier momento puede caer al pavimento y provocar situaciones mortales. Esperen que la empresa distribuidora de energía del Sur y del Sur ponga el oído en el clamor que realizan y esto pueda ser solucionado.